La Asociación de Estudiantes condenó a la Universidad de Syracuse por cómo manejaron el incidente en la avenida Ackerman. Les contamos qué sucedió más adelante. Y el periodista Jorge Ramos y su equipo fueron expulsados de Venezuela. Manténganse en sintonía para los detalles. Y el ex abogado del presidente Donald Trump, Michael Cohen, testificó frente al Congreso lo último sobre su testimonio ahora en Citrus TV Noticias. Desde los estudios de Citrus, esto es Citrus TV Noticias, el único noticiero universitario. La Asociación de Estudiantes de la Universidad de Syracuse pasó una resolución en la asamblea del pasado lunes condenando a la universidad por no reconocer el racismo relacionado al ataque del 9 de febrero donde tres estudiantes fueron atacados en la avenida Ackerman. Saludos, yo soy Fernando García Francescini. Y yo soy Sabrina Mayore. El jefe del Departamento de Seguridad Pública, Bobby Maldonado, había dicho anteriormente que no comentaría sobre el incidente hasta que el Departamento de la Policía de Syracuse concluyera su investigación. La presidenta de la Asociación de Estudiantes, Goufran Zalí, dijo que es importante que todos se sientan seguros en el campus. La seguridad de los estudiantes es tan importante y hay tantos padres y estudiantes preocupados por su propia seguridad. Y yo creo que es importante que todo estudiante se sienta bienvenido en este campus. La semana pasada no todos se sintieron así y me incluyo. Quitándome el sombrero de presidenta, yo soy una estudiante de color que estaba asustada de camino a mi casa. El alcalde de Syracuse, Ben Walsh, le pidió al Departamento de Transporte que repasara la iluminación de la ICI-90, especialmente cerca de la escena del choque de la semana pasada involucrando al entrenador de baloncesto de SU Jim Boeheim. La oscuridad en esa área de la carretera ha sido mencionada por policía como un factor de choque que mató Jorge Jiménez. Aunque no hay líneas en los Estados Unidos para regular la cantidad de iluminación en las autopistas, el Departamento de Transporte ha dicho que el estado aumenta la iluminación cuando un municipio demuestra necesidad por eso. Esta semana dos organizaciones han realizado un evento con la intención de recordar a personas con discapacidades que han sido asesinadas principalmente por su familia. Individuos con discapacidades son dos veces más probables de ser asesinados por seres queridos que gente sin discapacidades. El evento tuvo lugar en Jabberwocky Café este pasado viernes. Y la Oficina de Planificación, Diseño y Construcción está invitando a la Universidad de Syracuse a tres reuniones que tomaron lugar en la alcaldía para informarles sobre actualizaciones de las construcciones en el campus. Durante el verano, las reuniones trajeron actualizaciones para continuos proyectos de construcción alrededor del campus, como el Centro Nacional de Recursos para Veteranos y el Techo del Lomo, entre otros. La primera reunión tomará lugar el marzo 5 de 4 a 5 en el pasillo de Krauss-Heinz. Bueno, y aparentemente todavía tendremos que aguantar un poco más de frío aquí en Syracuse. Nuestra reportera de Tiempo, Lily Humana, nos cuenta qué podemos anticipar del clima en estos días. Lily. Muchas gracias, Fernando y Sabrina. Miramos ahora en Syracuse, las temperaturas están a 29 grados, tenemos nubla y viento de 4 millas por hora. Pero vamos a ver que las temperaturas van a bajar en la noche. En la noche tenemos temperaturas de 20 grados y va a empezar la tormenta de nieve que vamos a ver por toda la semana y por todo el día mañana. Ahora, si miramos las temperaturas para mañana, se va a sentir, ahora es el único día que se va a sentir más caliente de lo que es. Va a sentir como 36 grados, pero en realidad es 29 grados. Miramos para en la noche, se va a sentir como 11 grados, en que sea que sea 18 grados. Y para mañana va a estar a 23 grados, pero se va a sentir como 10. Entonces, más tarde les digo más de qué pueden expectar para la nieve de esta semana. Gracias, Lily. Y el hombre que la policía dice que asesinó dos personas en un chilis en la ciudad de DeWitt ha admitido su culpa en una corte el viernes pasado. William Wood aceptó su culpa en 10 cargos, incluyendo muertes en el primer y segundo grado. Wood, de 33 años, admitió haber asesinado a Christopher Hicks y Stephen Goodnick en septiembre 14. en un chilis localizando en Erie Boulevard. También admitió haber intentado asesinar a otros empleados quien sobrevivió. La coalición de solidaridad de Nueva York Central estará llevando a cabo una manifestación mañana con la intención de captar la atención del representante John Katko. El próximo mes, el Congreso votará en un proyecto de ley de reforma de democracia que se espera fortalezca el derecho al voto, detenga el movimiento de grandes sumas de dinero en el gobierno y elimine la corrupción política. La coalición alega que cuando fue reelecto, Katko prometió que escucharía a las voces de su distrito, pero que hasta el momento no ha apoyado este proyecto de ley. El hombre Jorge Jiménez, que murió en el accidente de 1690 con Jim Boeheim, ha tenido su funeral jueves. Más de 130 personas han asistido al funeral y han firmado el libro de invitados. El funeral ocurrió a Ada Witt Memorial Funeral Home y los servicios eran donados. Entre los que han asistido al funeral eran Brian Kanko, el dean de la capilla de Hendricks. Además, miembros de la comunidad latino de Syracuse han asistido al funeral también para honorar la memoria de Jiménez. Y el Departamento de Justicia de Nueva York informa que un hombre de 34 años, Jason Pantone, ha sido arrestado después de enviar cartas con polvos blancos a oficiales federales de Nueva York y Connecticut. Después de una investigación, se determinó que el polvo no era anthrax, pero igual cargaron a Pantone con cargos criminales de 5 años y una multa de $250,000. El gobernador Andrew Cuomo inició un nuevo programa de impuestos la semana pasada. Cuomo busca justicia para la clase media y planifica hacer un permanente recorte de impuestos. Nueva York tiene uno de los impuestos más altos para la propiedad en la nación. Personas están siendo cargadas con impuestos de sus casas antes de esta reforma de impuesto para la propiedad. Comentaba el gobernador, la reforma del impuesto va a ser de 2%. La ciudad de Nueva York ha hecho su primer subsidio llamado Made in New York, diseñado para cine, televisión y proyectos teatrales que están enfocados en las mujeres. Los subsidios administrados a través de la Oficina de los Medios de Comunicación y Entretenimiento del Alcalde son parte de una larga iniciativa a través de la ciudad que apoyan a las empresas de negocios. La oficina del alcalde ha otorgado 1.5 millones de dólares de un fondo de 5 millones para ser distribuidos en un periodo de 3 años y ha administrado la Fundación para las Artes de Nueva York. Más adelante, los detalles sobre lo que le pasó a Jorge Ramos y su equipo en Venezuela. Y después de la pausa, lo que Michael Cohen tuvo que decir sobre su polémica situación con el presidente Trump. ¡Mija! ¡Mija! En tu nuevo rol, te ayudamos a cuidar. Llama al 1-888-971-2013 y obtén información para cuidar mejor a quien cuidó de ti. Es un corto trayecto de su colonia hasta su bosque local. Para encontrar un parque o zona verde cerca de usted, visite descubreelbosque.org. Mírate. Oye, amigo. Eres el mejor. Eres imparable. Nada puede desviar tu rumbo. Espera, ¿se parece a tu auto? Oh, no. Esto lastimará tu cuenta bancaria. Ahora estás viendo torno a 10 mil dólares en multas, honorarios de abogados y el aumento de las tasas de seguros. Vamos a tratar de nuevo. Buena idea. Porque manejar entonado es manejar borracho. El ex abogado del presidente Trump, Michael Cohen, fue interrogado durante tres días la semana pasada sobre su tiempo como abogado personal del presidente. Cohen ya había hablado con el Congreso en meses pasados, pero después de una investigación, los testimonios de Cohen se encontraron como falsos. En esta segunda vuelta al Capitolio, Cohen acusó al presidente Trump de varios delitos y además de ser racista. Cohen comentó que Trump sabía que ataque de Wikileaks al Partido Democrata y cómo Roger Stone estaba atrás de eso. También Cohen trajo cheques del presidente Trump que eran pagos a Story Demo para que no dijera nada de sus relaciones íntimas. Y el presidente Trump ordenó a su jefe de estado que le otorgue a su yerno y asesor mayor, Jared Kushner, un despacho de seguridad ultra secreto. La decisión de Trump causó tanto revuelo entre oficiales de administración que el jefe de estado en aquel momento, John Kelly, escribió un memo explicando que Trump había ordenado que se le otorgara despacho de seguridad a Kushner. El memo contradice declaraciones del presidente, quien dijo al New York Times en enero que él no tenía nada que ver con que su yerno recibiera el despacho. El abogado de Kushner dijo que su cliente había pasado por el proceso estándar para obtener el despacho de seguridad. Lo mismo dijo la esposa de Kushner y la hija mayor de Trump, Ivanka Trump. Los representantes de la Cámara de los Estados Unidos aprobaron la legislación que hará reformas en el control de armas. Estos serán más rigurosos en el control de antecedentes de quienes compran las armas. La ley aumentará el tiempo que el vendedor de armas tendrá que esperar para poder completar su venta. El aumento es de un periodo de 3 a 10 días. Pero es improbable que los republicanos en el Senado voten para aprobar la ley y el presidente Donald Trump ha amenazado vetarla si la ley llega a su escritorio. Por otro lado, los demócratas dicen que la ley es necesaria para fortalecer el sistema. Los republicanos debatan que la ley no hará nada para que las comunidades sean más seguras. Y el presidente Trump se reunió otra vez con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. La reunión se llevó a cabo en Vietnam para que pudieran discutir en un país neutral. Trump esperaba ser la primera persona que pudiera convencer al líder coreano de entregar sus armas nucleares. Trump y Jong-un tienen una gran relación, puesta que esta es la segunda reunión privada entre los dos. A pesar de días de negociación, ningún acuerdo se cumplió, ya que Corea del Norte estaba pidiendo que se les quitara todas las multas, en cambio que ellos solo daban tercio de su arsenal. El reportero ancla de Univision, Jorge Ramos, fue detenido en el Palacio Presidencial de Caracas, junto a seis miembros de su equipo, el pasado lunes. Esto de acuerdo a la cadena Univision. Univision dijo que Ramos se encontraba en Caracas para entrevistar a Nicolás Maduro, pero que el venezolano estaba descontento con sus preguntas. Esto provocó que Maduro detuviera la entrevista y mandara a confiscar las cámaras de la cadena. Univision se comunicó de inmediato con el Departamento de Estado de los Estados Unidos. El equipo fue liberado un poco más de tres horas después de que comenzara el incidente. Y el enviado del Departamento de Estado en Venezuela anunció que impondrán nuevas restricciones de visa para decenas de oficiales y sus familiares alineados con el gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Elliott Abrams también anunció sanciones adicionales contra seis oficiales de seguridad asociados con la obstrucción de la entrega de ayuda humanitaria. También se impondrán sanciones por los actos de violencia contra aquellos que hacían la entrega de ayuda. Abrams envió un mensaje contundente a los seguidores del gobierno de Maduro. Los seguidores de Maduro que abusen o violen derechos humanos, roben de la gente de Venezuela o menosprecien la democracia venezolana no son bienvenidos en los Estados Unidos, tampoco sus familias. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, enfrenta el escándalo político más grande de su administración. Se trata de alegaciones de que su ex fiscal general, Jody Wilson-Raybould, fue presionada impropiamente por algunos de los consejeros más cercanos a Trudeau para que impidiera el enjuiciamiento de una firma de ingeniería canadiense acusada de fraude y soborno. Hasta el momento, el escándalo ha sido costoso para la administración con la renuncia de varios de sus miembros, incluida Wilson-Raybould. Trudeau dice que todas las conversaciones con Wilson-Raybould fueron respetuosas y legales, mientras que ella dice que hubo esfuerzos consistentes para persuadirla. Y el fiscal general de Israel ha anunciado sus planes para enjuiciar al primer ministro, Benjamín Netanyahu, después de una investigación de dos años. El primer ministro enfrenta cargos de soborno y abuso de confianza. Eso después de una investigación en que Netanyahu fue acusado de aceptar regalos de amigos ricos. Además, han investigado alegaciones de que Netanyahu ha creado legislaciones positivas en cambio de cobertura favorable. También se ha investigado la relación entre Netanyahu y un hombre poderoso en el mundo de los medios, Shaw Elovich. Bueno, y ahora tenemos más información sobre qué podemos esperar en el clima para esta semana. Lily, Juana tiene nuestro reportaje de clima. Muchas gracias. Yo sé que ustedes están muriendo para saber cómo les va a afectar la nieve mañana. Por eso es que yo les voy a decir qué es la probabilidad de pulgadas para mañana. Mañana vamos a ver probabilidad 3 a 4 pulgadas de nieve. Y pues vamos a ver, y vamos a tener 3 a 4 pulgadas es la más grande probabilidad. Y mirando la probabilidad de nieve por la hora, tenemos aquí 3 a 6 pulgadas. Y pues tal vez vamos a tener 6 a 10 pulgadas, pero lo más probable es que vamos a tener 3 a 6 pulgadas. Ahora, mirando la probabilidad de nieve por la hora, tenemos aquí que vamos a ver como a las 10 de la noche, las 9 y las 10 de la noche es la más grande probabilidad ahora. Así que si van a estar en la calle, no van a querer estar manejando muy rápido. Y pues la probabilidad es más grande que vamos a tener más nieve ahora cayendo a las 10 de la noche. Y ahora mirando para la semana, pues tenemos un aviso de tormenta también. Les quiero decir que vamos a tener ahora en la noche 1 a 3 pulgadas y para mañana 3 a 6 pulgadas. Así que va a continuar todo por la noche y hasta mañana. Ahora mirando las temperaturas para la semana, lunes, si van a ir al juego, va a ser el único día que no van a tener nieve por la semana hasta viernes. Así que lunes aprovechen porque 23 grados y pues mirando para el resto de la semana, nieve, martes, miércoles, jueves, va a estar frío. Se van a tener que poner los yaques y los gorros porque va a estar frío. Y pues el viernes vamos a ver el sol para la primera vez. Ahora más tarde les voy a decir qué pueden expectar para las temperaturas para las vacaciones. Una cápsula llegó a la Estación Espacial Internacional. Quédense con nosotros para los detalles. Día a día, una red de samaritanos reúne el excedente de comida en bancos de alimentos, dando esperanza a millones de niños que luchan contra el hambre. Se han ganado sus alas y tú también puedes hacerlo. Juntos podemos solucionar el hambre infantil. Apoya a Feeding America y a tu banco de alimentos en FeedingAmerica.org, diagonal español. Había un niño que era muy sensible a luces y sonidos. Construía escondites donde no podían entrar. No le gustaba mirar a la gente a los ojos. Lo hacía sentir incómodo. Un día se descubrió que tenía autismo. Con ayuda, poco a poco, aprendió a vivir mejor con ello. Mientras más pronto se diagnostique, mejor. Conoce las señales en AutismSpeaks.org. Tomás es muy buena gente. Es más, míralo. ¡Qué dulzura! ¡Buen trabajo! Espera. Tomás, ¿qué estás haciendo? ¿Qué tan egoísta e inesperado de ti? Tomás, ¿por qué? ¿Por qué? La misión del Crew Dragon del SpaceX fue todo un éxito. La cápsula fue lanzada a la órbita este viernes y después de 27 horas de viaje, se conectó exitosamente a la Estación Espacial Internacional. La meta de esta misión era establecer un transporte seguro de regreso para los astronautas de la Estación Espacial. Y una versión electrónica, el del carro más popular de Porsche, llegará en el 2022. Casi 90,000 Porsche Macan fueron vendidos en el año pasado. Y la compañía dice que esta nueva versión del carro tamaño medio va a ser completamente electrónico. Según Porsche, el nuevo carro solo va a necesitar 15 minutos para tener la energía para manejar 250 millas. También dice que va a ser una superposición de dos o tres años, donde algunas versiones del Macan va a ser con un motor de combustión para regiones que no pueden facilitar a cambio electrónico. Y al regreso en deportes, los dos equipos de lacrosse jugaron partidos muy diferentes contra el mismo oponente, Virginia. Se muestra qué ocurrió ayer después de la pausa. ¡Mamá! 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 En tu nuevo rol te ayudamos a cuidar. Llama al 1-888-971-2013 y obtén información para cuidar mejor a quien cuidó de ti. Había un niño que era muy sensible a luces y sonidos. Construía escondites donde no podían entrar. No le gustaba mirar a la gente a los ojos. Lo hacía sentir incómodo. Un día se descubrió que tenía autismo. Con ayuda, poco a poco, aprendió a vivir mejor con ello. Mientras más pronto se diagnostique, mejor. Conoce las señales en AutismSpeaks.org. Es un corto trayecto de su colonia hasta su bosque local. Para encontrar un parque o zona verde cerca de usted, visite descubreelbosque.org. Bienvenidos otra vez a CISTS TV Noticias. Soy Nicole Weaving con Deportes. El equipo masculino de lacrosse no había perdido un partido en su conferencia desde 2016. Entonces su racha estaba en riesgo cuando Virginia entró el domo ayer. En las 36 reuniones entre estos oponentes de ACC, 16 tuvieron un gol separando el ganador y el perdedor. Y ayer fue lo mismo. Y la Orange había tenido la delantera por la mayoría del partido, pero el cuarto periodo fue totalmente los Cavaliers aquí. Pero defensor Andrew Helmer encontró Brad Boyd por su tercer gol del día cuando Syracuse tenía una ventaja de jugadores. Sin embargo, Michael Kraus respondió con su tercer gol del día para empatar el partido 14 con un minuto en el partido hasta tiempo extra. Entonces, Mikey Herring solo tiró un disparo, pero él fue el disparo más importante. Él metió su primer gol de la temporada para ganar el partido 15 a 14 por los Cavaliers. Y después del partido, entrenador principal John Descoe dijo que face-offs fue la diferencia. Fapp ha hecho un buen trabajo la semana pasada contra Army y sus extremos muy agresivos, como lo que tiene Virginia. Pero tuvimos que sacarle del partido contra Virginia porque Fapp fue la ciudad. Preferríamos seguir con él, pero Fapp no fue capaz. El Orange tendrá una semana de descanso antes de que los Blue Jays de Johns Hopkins visiten. Y el equipo femenino de la cross también estaba jugando versus los Cavaliers, esperando a ganar su tercer triunfo contra un oponente ordenado. Las mujeres han sido más exitosos que los hombres esta temporada y ayer no fue diferente. La fanática número uno del equipo estaba en el domo ayer con las mujeres, pero temprano en el partido, Nicole Levy encontró a Cara Quimby con velocidad. Ella da a Syracuse la delantera 7 a 4 en la primera mitad. Y Emily Harris-Chuck tuvo otro día grande con cuatro goles, incluyendo esto aquí, extendiendo la delantera por Syracuse 13 a 6 para empezar la segunda mitad. Virginia sí encontró un poco de fuerza. Nora Bowen metó esto para terminar una racha de cinco goles por los Cavaliers, pero no fue suficiente. Mary Rojo con el puñal, Syracuse ganó su primer partido de la conferencia 16 a 11. Y considerando que marzo ha empezado, todas saben que la temporada regular del equipo masculino de baloncesto está terminando. Ayer, Syracuse ganó contra Wake Forest 79 a 54 durante su segundo viaje al estado de Carolina del Norte de la semana. Aunque Tyus Battle tenía los más puntos, Elijah Hughes fue la estrella del partido tirando 8 a 12 dentro de la línea de tres puntos. El lanzamiento a la canasta de todo el equipo 54% fue uno de los mejores de la temporada. Y fue un fin de semana muy exitosa por los dos equipos de baloncesto. El equipo femenino de Syracuse terminó su temporada regular hoy en una victoria contra Boston College 76 a 59. Tiana Mangacajia anotó 27 puntos, suficiente a pasar la marca de 1,000 puntos en su carrera. Su canasta para terminar el primer periodo se hizo la jugadora lo más rápido a llegar a esta marca. Y regresamos después de una pausa, el clima para las vacaciones. Quédanos con nosotros. Día a día, una red de samaritanos reúne el excedente de comida en bancos de alimentos, dando esperanza a millones de niños que luchan contra el hambre. Se han ganado sus alas, pero tú también puedes hacerlo. Juntos podemos solucionar el hambre infantil. Apoya a Feeding America y a tu banco de alimentos en FeedingAmerica.org, diagonal español. Mírate. Oye, amigos. Eres el mejor. Eres imparable. Nada puede desviar tu rumbo. Espera, se parece a tu auto. Oh, no. Esto lastimará tu cuenta bancaria. Ahora estás viendo turno a 10 mil dólares en multas honorarios de abogados y el aumento de las tasas de seguros. Vamos a tratar de nuevo. Buena idea. Porque manejar entonado es manejar borracho. Tomás es muy buena gente. Es más, míralo. Qué dulzura. Buen trabajo. Espera. Tomás, ¿qué estás haciendo? ¿Qué tan egoísta e inesperado de ti? Tomás, ¿por qué? ¿Por qué? Y ahorita vemos las temperaturas para las vacaciones. Si se van a ir a un lado, recomiendo que se vayan sur, porque esos van a ser los únicos lados que van a tener temperaturas así de 60 y 80. Bueno, y ahora con Spring Break ahí a la vuelta de la esquina, yo por lo menos me voy a quedar aquí cogiendo un poco de frío trabajando en mi resumen. ¿Ustedes tienen planes interesantes? Voy a Israel para hacer un reportaje. Qué chévere. Y Lily, ¿qué tú piensas hacer en las vacaciones de primavera? Pues voy a estar en casa, pero recomiendo de lo que puedan, que se vayan sur para esas temperaturas más calientes. Perfecto. Y eso fue todo para esta edición de Citrus TV Noticias. Yo soy Fernando García Francescini. Y yo soy Sabrina Maggiore. Nos vemos en tres semanas, Syracuse. ¡Gracias!